50 añitos no se cumplen todos los días Vamos a bailar y vamos a gozar Porque llegó lo bueno ¿Dónde están las solteritas? Los solteros Arriba las cervecitas Una más trajecita Llegó lo bueno La voz de nuestro Perú Y Holanda Mendoza La poderosa ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras arriba? ¡Lo cantamos! ¡Eso! Corazón cierto ¡Ay corazón! ¡Esto es solito! Porque quieres ¡Cómo! Y nada más ¡Que canten las mujeres! Corazón cierto Corazón ¿Cuál va tu esperanza? ¿Y tu tristeza? ¡Sí! ¿Y tu dolor? ¡Eso! 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 ¡Sí! ¿Dónde salió? Las solteritas Las solteritas Las solteras ¡Arriba! Las solteras Arriba los bracitos Arriba las solteras Arriba los bracitos Arriba Y Holanda Mendoza La poderosa La poderosa Corazón cierto ¡Ay corazón! Estás solito Chiquita ¿Por qué quieres? ¡Oh! Ni nada más ¡Eso! Corazón cierto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Calma tus penas ¡Ay, ay, ay! Y tus tristezas ¡Y ganamos! Y tu dolor ¡Arriba! Habiendo tantos chiquillos Que se mueren por mi amor Tú no quieres enamorarte Porque te habrán dado mal Los toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendré que llegar Los toditos son iguales Tú tienes que comprender La dicha tarda un poco Pero tendré que llegar ¡Y nos vamos hoy a mucho! Y nos vamos a ir a mucho, Yolanda La gente de Coracora Los amigos de Parinacuchas La gente hermosa que nos acompaña Salud, salud Y los amigos de Hualuco ¿Dónde están las cerrecitas? Arriba las mujeres Porque las mujeres no lloramos Ahora Facturamos, ¿ya no? Oiga, por favor Ahora se llaman dinero Escucha, escucha, escucha ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? Ahí, ahí La mala suerte que eres ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? A ustedes La mala suerte que eres ¿Cuánto te amo? Porque el destino lo quiso así Que tu amor Tu corazón sea de otra Porque el destino lo quiso así Que tu amor Tu corazón sea de otra Porque el destino lo quiso así Que tu amor Tu corazón sea de otra ¿Dónde están las cervecitas? Salud 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 Salucha Salud ¿Dónde están las cervecitas? Tu vaso No hay No hay Salud Arriba las chicas solteras ¿Y qué pasó por aquí? La vida es una sola ¿Qué pasó por aquí? ¿Dónde están los vasos? Los vasos Los vasos Los vasitos A ver ¿Dónde están? Las solteras Arriba De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Chicas solteras Una bulla ¿Cuánto te quiero cuando? ¿Qué pasó? Cantamos Cantamos La mala suerte Te amo Todas Vamos Juan Hugo ¿Cuánto te quiero? Cuánto te amo ¿Qué cosa? La mala suerte Te amo Porque el destino lo quiso así Que tu amor Tu corazón Sea de otra Porque el destino lo quiso así Que tu amor Tu corazón Sea de otra Porque el destino lo quiso así Yo te amaré En silencio En mis sueños Y fantasías Te llevaré Hasta mi tumba Porque el destino Lo quiso así Yo te amaré En silencio En mis sueños Y fantasías Yo te lloré Hasta mi tumba Eso Vamos Y para la familia Martínez Salud ¿Dónde está la familia Martínez? Arriba ¿Dónde está Johncito? ¿Dónde está Talía Y Luisito? Ahí están Las cervecitas Los hermanos Nos enamoramos ¿Sí o no? Vamos a cantarle el amor A los corazones enamorados A esos tontos Que no nos creen ¿Sí o no? Porque somos imparables En este 2023 Te cantamos con el corazón Nuestra Yolanda Mendoza La poderosa con cariño Y nos vamos a Yacucho Cora Cora Marino Cuchas ¿Dónde está Mis amigos de Yacucho? Te quiero mucho Beso ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo? ¿Por qué eres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Por qué? ¿Cómo? Si eres mi vida Si tú eres Díselo, díselo Siempre Arriba las mujeres El amor Ahí Que yo siento Que yo siento Discúlpate Eso A esos tontos A esos Que alguna vez Los ilusionaron Y hoy no creen En nuestro amor Así como tú Comprenderás ¿No te decías Que las mujeres Facturan Y ya no lloran Las mujeres También La amamos Allá Las mujeres Amamos de verdad Más que los hombres Así que Arriba las mujeres Un grito Las mujeres ¿Dónde está La familia Sánchez? La familia Arias Vamos a cantar Vamos Carlitos Sánchez ¿Cómo no voy A quererte? Eres tonto Y cantamos Todos A ver Porque eres tonto Tonto Retonto ¿Cómo no voy A dolarte? Porque eres tonto Te quiero mi amor Si eres mi vida Eso Diana Muevelo Epa Si tú estás En mi mente Si te presente Otra vez Otra vez Porque el amor Que yo siento Vamos Violeta Es verdad Te quiero Así Si tú te vas Y me dejas Para que ya Voy a vivir Si tú te vas Y me dejas Y me dejas Y me voy a morir Si tú te vas Y me dejas Para que ya Voy a vivir Si tú te vas Y me dejas Y me dejas Y me dejas Voy a morir Eso Qué bonito Para la señora Mariela Para la señora Mariela Sánchez Arias Eso Y yo Martínez Luisito Luisito Martínez Talía Martínez De ahí La familia Martínez Con cariño Eso La familia Martínez La familia Sánchez La familia Martínez La familia Sánchez Vamos a gozar Yolanda Mendoza Por favor Por favor chicas Con el vasito De cerveza ¿Dónde están? Salud 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 Oye por favor Hace raro te veo Salud 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 chicas Salud 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 Por allá Salud Por aquí ¿Qué Se hace Esa Dónde Sánchez Barones Dónde Sánchez Barones ¿Dónde? Ese Juanuco Ese Juanuco ¿Dónde Sánchez Barones Ahí Están Tomando Eso Sigue Sigue, 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 sigue mi amor Y la familia Mejía Astrid Mejía, Luisita Martínez Cómo se divierten, así se gozan Así se gozan Ey, hueldecina, 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 hueldecina Con cariño, con amor Vamos, Teobaldo Eso Teobaldo Martínez, feliz cumpleaños Y nos vamos a Iacucho Y arriba las mujeres No, no, chicas Arriba, mujeres, arriba Arriba, mujeres, arriba Arriba, mujeres, arriba Salud, salón Eso Ey, 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 ey Teobaldo Martínez, feliz cumpleaños ¿Dónde está? Teobaldo ¿Dónde está? Teobaldo Martínez Felicidades, Teobaldo, al fondo No hay, no hay ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde está el cumpleaños? Durmiendo, durmiendo Arriba, Iacucho Arriba, Iacucho Al centro Al centro y para adentro Salud Salud Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Chelitas, arriba Chelitas, arriba ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están los ayacuchanos? Arriba las manos Arriba, Iacucho Eso Tresura por el santo De Teobaldo Jijí 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 Parece que falta cerveza por ahí Teobaldo ¿Cómo estamos?